Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Acabamos de presentar el espacio de Agroganadería y Tecnologías Aplicadas que va a funcionar aquí en la UGR, una iniciativa de la Universidad, de José como rector, que fundamentalmente lo que intenta es generar una respuesta, una demanda que hace mucho tiempo en la región veníamos peleando, luchando, porque hubiera una oferta académica ligada a la realidad productiva local, regional, y que diera respuesta a todo este crecimiento que ha tenido el sector agropecuario, todo el crecimiento que ha tenido y el desarrollo que ha tenido la tecnología, que tuviera cada vez más una integración, y esa integración dada en una oferta académica, en carreras cortas, diplomaturas, tecnicaturas, tal vez el día de mañana una licenciatura, que puedan dar respuesta a esa posibilidad. Para que lo charlábamos, acabamos de tener una reunión con el intendente de la ciudad, que desde ya lo contactamos en enero y predispuesto a sumarse en ese trabajo conjunto, las cámaras regionales y productivas de la región justamente, empresas, comunas, y bueno, estuvimos interactuando sobre esta necesidad de tener una oferta académica que dé respuesta e integre lo agropecuario con lo tecnológico, con que los chicos tengan una oferta académica accesible y que puedan quedarse con una oportunidad y bueno, y además potenciar a la producción local a partir de tener recursos formados para poder, insisto, potenciar lo productivo. Sí, nosotros ya hace varios años apostamos a desarrollar nuestra universidad en Venado Tuerto y en la región, entendiendo que ese desarrollo tenía que ver con brindar un servicio educativo que estuviera vinculado a las necesidades de esta comunidad y de la región. En ese sentido, elegimos transferir esta responsabilidad de conducción en José Luis Freire, que es una persona con, como ustedes todos saben, con mucho conocimiento de la ciudad, por su anterior función, de las organizaciones sociales, que son el motor básico de la organización social y confiamos en esto, en poder desarrollar programas académicos que sean pertinentes. ¿Pertinentes? Para nosotros lo pertinente es que puedan cubrir y satisfacer una necesidad educativa que esté vinculada a la inserción laboral de los chicos y las chicas de Venado Tuerto y de la región. Nosotros educamos para que las personas sean buenos profesionales, de calidad y que puedan conseguir un trabajo digno. Esa es sencillamente la función de la universidad. A eso aspiramos con este. En realidad estamos presentando en breve una de las primeras diplomaturas que surgió, que es de negocios internacionales, de comercio exterior, y estábamos trabajando en dos diplomaturas más. Cuando hablamos de diplomaturas hablamos de carreras cortas, de meses. Una que va a estar seguramente vinculada a la maquinaria agrícola, a la tecnología de la maquinaria agrícola, de la agricultura de precisión, y otra a la utilización, al uso de datos. Hay muchísimos datos en la actividad agropecuaria que se generan, que hay que generarlos, que hay que interpretarlos. Entonces, seguramente, digamos, vamos a estar trabajando en eso. En breve va a haber novedades. Y vamos a ir teniendo esto, además de esta interacción, este intercambio con las empresas, con las cámaras productivas. En la medida que vayan planteando iniciativas, vamos a estar trabajando en eso.